¿Qué es el ámbito musical? El ámbito musical del mundo, digámoslo así, pero hoy canta para Dios, canta en la iglesia y ya tiene algunas producciones, algunas ediciones. Entiendo que ya este es su octavo álbum, si no me equivoco. Con ustedes, Fernando Gómez. Mucho gusto, muchísimas gracias Héctor. La verdad es que es para mí un gran placer estar aquí compartiendo contigo estos momentos y con toda la teleaudiencia. Y efectivamente, I'm speaking Spanish. Sí, hablo español. Good, good. Perfecto. Y pues me siento muy complacido de venir en este día a presentarte la más reciente producción que se llama Lluvia de Bendiciones. What time you stayed in Florida? 22 years. Ah, 23 años en Florida. 22, 22. 22, 22. Mi inglés no es tan bueno. Mi querido Fernando, tengo este CD que es Lluvia de Bendiciones. Efectivamente. Pues después de 16 años en este caminar del Señor, como tú lo sabes, y como pues muy pronto también van a estar presentando pues un video sobre mi testimonio acá. Lo tengo aquí. Efectivamente, son, fueron 20 años de tinieblas, 20 años de oscuridad, 20 años en las drogas, en el alcohol, y hace 16 años pues encontré ese camino, ese camino que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y en estos 16 años pues con todas las cosas, con todas las olas, con todas las montañas, los cerros, las caídas y las levantadas, pero siempre pues lo que más prevalece es la lluvia de bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para nosotros que estamos acá. Esta canción número uno, Eres tú, ¿tiene algo que ver con esa...? No, fíjate. Eres tú. Eres tú, es un tema, Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Es una composición de un amigo... Pero no nos cuentes. ¿Por qué no las cantas y las escuchamos para ti? Perfecto, no hay problema. Es una canción muy eucarística, nos hablas exactamente de ese Jesucristo, Eucaristía, es el Señor que a pesar de dar su vida, de dejarnos el Espíritu Santo, quiso quedarse en medio de nosotros como alimento de vida eterna. Perfecto. Entonces con ustedes, Fernando Gómez, en la canción Eres... Eres tú, Jesús, Eres tú, Eres tú, Eres tú, Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vidrio. Eres tú, Eres tú, Eres tú, Eres tú, Eres yo, Egipta. Tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho, eres tú Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan, y en un poco de vino, eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú luz de luz, Dios de Dios, verdadero. Eres tú, oh milagro de amor, oh eterno milagro de amor, eres tú mi Señor, y mi Dios, mi alimento. Eres tú, oh eterno milagro de amor, eres tú, oh eterno milagro de amor, eres tú. En Belén, Belén, de María la Virgen, al andar los caminos del hombre, y llamarle tu amigo. Oh cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir tu victoria. Eres tú, oh eterno milagro de amor, eres tú, oh eterno milagro de amor, eres tú. Jesús, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de pan, o en un poco de vino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!